Vídeo rápido con las últimas noticias de Leo Messi y el PSG, empezamos por la pulga. Leo Messi es eterno, habrá quien dice que a sus 35 años vive momentos de decadencia quizás por el hecho de que ya no está en el Barcelona, pero los números reflejan que este punto de vista está muy alejado de la realidad. El jugador argentino es el jugador más peligroso de las 5 ligas según se desprenden de unos datos de Opta, con la estadística que combina los disparos a portería y las ocasiones de gol creadas. Messi es quien lidera esta clasificación con 63 ocasiones, muy por delante del segundo clasificado en la que se encuentra otro ex culé como Gerard Delefay, que acumula en la Liga Italia 48 ocasiones, son las mismas que Kylian Mbappé y ligeramente con encima de Neymar que tiene 46. El jugador del Lens, Florian Sotoca, también lleva 46 ocasiones, las mismas que el crack brasileño. Pasan los años y Leo Messi sigue demostrando que es alguien fuera de lo común y que su juego, a pesar de los años, no se resiente. Ha sabido ir cambiando su estilo para adaptarse a sus condiciones físicas. Por tanto, Messi que empieza muy fuerte la temporada 22-23 de cara a este próximo Mundial que ya se acerca. Un Messi que tiene aparcado su futuro, pero ojo, no paran de saber informaciones al respecto de cara a la próxima temporada. Leo Messi afronta sus últimos meses de contrato como jugador del Paris Saint-Germain, cumpliendo ya las dos temporadas que firmó. Es un momento cuando llegó procedente de un FC Barcelona que, por motivos económicos, fue incapaz de retener al atacante argentino, soñando ahora con el regreso del mejor jugador de su historia de cara al verano de 2023. Una vez que esos problemas financieros parecen haber quedado atrás con la activación de las famosas palancas llevadas a cabo por Joan Laporta. Las últimas informaciones aseguraban que el jugador argentino ya estaría empezando a construir ese camino de vuelta para poder volver a vestir la camiseta del Barcelona. Priorizando el delantero de 35 años, según desvela el chiringuito de jugones, su vuelta a Camp Nou antes que su marcha a la MLS, donde el Inter Miami ha insistido por activa y por pasiva en la llegada del jugador albiceleste, que además tiene una oferta de renovación encima de la mesa. Después de un año en el que ha estado muy por debajo de su nivel esperado, Messi parece haber recuperado gran parte de su mejor versión, habiendo logrado en lo que va de curso 7 goles y 8 asistencias en 12 partidos, lo que lleva al conjunto francés a querer renovar como sea el contrato de una de sus grandes estrellas, lo que añade todavía más incógnitas sobre el futuro a corto plazo de un Leo Messi, que dos años después puede ser nuevamente uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Por tanto, Messi que tendría en cuenta antes la oferta del Barcelona o la posible oferta del club culé antes que ir a la MLS, vamos ahora a hablar de Chou Ameni que lo tuvo en la mira precisamente el PSG de Leo Messi, pero que ha revelado cómo fue su decisión de llegar finalmente al Real Madrid descartando al PSG. En una declaración a Satellite Food, el internacional francés ha querido hablar de su llegada al Santiago Bernabéu y ha dejado claro que nunca dudó con su futuro. No dudé con el PSG, también es un gran club europeo, pero no tenía dudas, solo quería al Real Madrid. Además, Chou Ameni dejó claro que nunca se ha sentido presionado por el precio de su fichaje de 80 millones de euros. No importa el precio de traspaso, en este club siempre hay presión. Estoy trabajando a estar a la altura de las expectativas, no era yo quien estaba en la oficina para dar los números de mi fichaje. Al final, cuando llegas a Madrid y eres titular, tienes que rendir siempre. Cuestionado por lo que llaman el nuevo Pogba, el futbolista madridista comentó, yo no soy el nuevo Pogba, yo soy Chou Mani, intento escribir mi propia historia, jugamos en la misma posición, pero Pogba solo hay uno.